Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy Cedios by Siren y sean bienvenidos a un episodio nuevo Bueno, a una serie nueva, que esta es Slender the Rival Y quería subir esta serie desde hace mucho, esto no va a interferir ni con League of Legends, ni con Watch Dogs Que es la serie que estoy subiendo ahorita, no va a interferir para nada, se van a seguir subiendo los videos normalmente Dije, en mi canal no tengo ningún juego de miedo, hay mucha gente que le gustan los juegos de miedo, que disfruta de los juegos de miedo Y así tanto como yo, como podrán ver en mi cámara está completamente oscuro todo, muy a fuerza se ve mi cara Este tipo de juegos me gusta jugarlo a oscuras, bueno pues vamos a ver cómo nos va con Slender the Rival Este juego lo tengo desde Halloween y no había tenido oportunidad de jugarlo y pues vamos a ver Que tal nos va Ok, parece que vamos en un carro Este, vamos a ver cómo nos va Entonces estamos aquí en medio del bosque Yo supongo que tengo que ir para allá, para abajo Ok, vamos para allá, para abajo entonces Una disculpa si los gráficos están un poco bajos El video está en 1080p, pero no le puedo subir más la resolución porque mi compu muere Tienen que entender que por eso casi no suelo subir juegos de computadora porque solamente tengo mi laptop Entonces vamos a ver cómo nos va Vamos a ver cómo nos va Seguir por aquí Parece que es un bosque, una montaña o algo así Que nos espera Mientras pasan las personas que crearon el juego Ok, se dieron pasos Ok, se dieron pasos Se está poniendo más oscuro el cielo Mientras nos vamos acercando aquí a lo que parece ser una casa O algo por el estilo Vamos a meternos entonces a la mentada casa Se vende La casa está en venta Este juego está en Steam Y creo que ahorita está costando Si no es 9.99, 19.99 Yo lo compré en descuento Ok Vamos a ir investigando poco a poco la casa No Ok Ahí está ¿Listo? Honrando la vida de Beth Heiss Es como que la invitación a un velorio Al velorio de Beth Heiss en el cementerio Ok Una lista como de instrucciones Que dice flashlight Que es la linterna Baterías Extra tapes Viene siendo como películas extra para la cámara Encendedor Y queroseno Cierra la casa con llave Ay wey ¿Y esas papas? Ok, aquí hay una lámpara Ok, si la puedo agarrar Vamos a agarrar la lámpara Una mesa de ajedrez aquí Nada de interesante Piano Ok, puedo tocar el piano Medio creepy la onda Ey Ok, aquí hay un The phone lines Ok, parece que la línea O sea, la línea de teléfono está cortada O algo por el estilo O algo por el estilo No hay nada más aquí Como que Cuadro familiar Me pareció ver que había para acá Para Para Había otro 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 lugar hacia donde ir acá Sí Ok Un reloj Aquí hay algo Una carta Al parecer Dice De Okay Dice Gracias por llamar la noche anterior Tal vez suene tonto Pero fue bonito Escuchar tu voice Otra vez Me alegra también Que Lauren Lo esté haciendo bastante bien O sea Que esté bastante bien Pero sí No sé No sé qué decir De lo que pensamos ¿Cuáles son las probabilidades De que dos personas Tengan la misma Alucinación? ¿Puede ser coincidencia? Tengo que ir con Con mi doctor hoy Para Unas cosas de rutina Así que Le voy a decir O sea Voy a intentar Decirle todo lo que ha pasado A ver qué dice Y te haré Te haré saber Lo que Lo que pase ¿Qué? Está medio creepy Con la pinche música Ahí, ¿no? Mejor así calladitos Ok Como que dos personas Estaban teniendo La misma alucinación Vamos a seguir aquí Buscando A ver qué encontramos Ok Esta puerta está cerrada Seguramente La slender está Allá adentro Jalándosela Ok Entonces ya Acabamos creo que Por la parte de abajo No me falta aquí Están estas Como que Pinturas extra Ok Aquí hay algo Vamos a ver si acá no hay nada Unas almohadas Bastante duras Dice Hey Kate Ha sido Ha sido bastante tiempo Desde la última vez Que hablamos ¿Verdad? Espero que no te hayas olvidado De mí Sé que escribirte una letra Es un poco Fuera de estilo O sea Al estilo antiguo Pero a veces Solamente me gusta Sentarme Y escribir algo No recuerdo Que estaba haciendo Este A este mismo tiempo Pero Todas las Todas las cosas Que lo Que solíamos hacer Cuando éramos pequeños Solo Solo regresaron A mi mente El El Otro día O sea Como que está recordando Las cosas que hacían Cuando eran chiquitos Cuando eran niños ¿Recuerdas cuando Cuando me escapé De mi casa Para que pudiéramos Ir a unas aventuras Como Cazar fantasmas Ah bueno Lo llamábamos Cazar fantasmas Nos agarramos La La linterna Eh Y Y pasábamos Por entre los árboles Y Y Y Brincábamos De miedo Con cualquier Este sonido Insignificante Nuestras imaginaciones Siempre estaban Sobretrabajando Este Quisiera Regresar el tiempo Para 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 ese entonces Y que todo fuera Como antes era Para ambos Y luego está tachado ¿Cuánto tiempo Ha sido otra vez? Han sido por lo menos Algunos años ¿Verdad? No alcanzo A ver What's always Kind of O bueno Eso 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 siempre me ha Este Significado Ella siempre ha significado Mucho para mí Tal vez ella Eh Sabe Sobre lo de Lo de cuando Se escapaban De su casa Perdón Ignora todo eso Empecé a escribir Muchísimo De todos modos Eh Quiero saber Cómo estás Espero que podamos Este Que puedas Saber algo De ti Pronto Ok Es como que Una carta De un amigo De la infancia De la dueña De la casa Ok Vamos Primero Para acá Es como Un dormitorio Ok Es como Un baño Creo yo No hay nada En el baño Nada por aquí Tengo que ser Muy Muy Eh Muy precavido Para que no se me vaya A pasar Absolutamente Nada O que Casi no se me pase Nada Por lo menos Intentarlo Ok En este cuarto No hay nada Vamos acá Enfrente Que hay como Que varios Cuartos Ok Parece ser Como Otro dormitorio Pero un dormitorio De alguien joven No de No de una señora Mira las pinches Marihuanas Que se echaba el wey Una película De ciencia ficción Parece ser eso Ahí Me atoré Ok Ok ¿Qué hay aquí? Algo brilla ahí A ver Pinche puerta Hazme el chingado Favor Ok Unas llaves Dice Eh Agarramos Unas llaves No pues Chido Gracias por la Información Voy a echarme Un miadito Y este cuarto Ah ok Eh Desbloqueamos La puerta Con las llaves Que alcanzamos Que acabamos De agarrar Vamos a abrir La puerta Si en algún En un día Cercano puedo Ahí está Ok Está como que Todo Todo Traumado Con el Slender Hay una Carta Vamos a ver Que dice Que dice La carta Como pongo A la madre WTF Ok Quiero ver Que dice La pinche Carta Como veo Mis cosas Investiga Ok Ok Esto que es Ok Dice Hey Kate Este Mi computadora Y mi teléfono Están actuando Muy extraño Últimamente Así que Así que Decidí hacerlo A la Antigua A la Antiguita Escribiéndote Una carta Espero Que Que nos Pudiéramos Encontrar Para Hablar Sobre Algunas Cosas Estoy de acuerdo Con lo que El doctor Dijo También Hay una Explicación Para toda Esta Mierda Toda Esta Basura Los Eventos Traumáticos Suenan Bastante Bien Para Mí O sea Que Esa 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 Estaba Casi Totalmente Bloqueado Pero Pero Ahora Como que Regresaron Los recuerdos De Eso Del Bosque Pero Me Me gustaría Decir Antes Está bastante extraño, creo que la mejor solución para esto es ignorarlo de momento y te recomiendo que hagas lo mismo y a lo mejor con eso ya se nos pasa el pedo posdata, deberías llamar a Lauren alguna vez, apuesto a que su compañía te puede ayudar, se pueden ayudar mutuamente, que es esto, parque Oxide, las reglas, un niño desaparecido, dice thank you, gracias, no te puedo agradecer lo suficiente por hacer esto por mi, ha sido un viaje bastante largo para vender esta casa, este lugar, pero espero que pronto se venda, es como que le estoy agradeciendo por el apoyo, ok, esto es lo que encontramos aquí, el viene por mi, porque no escuché, el estaba bien, el decía que esto iba a pasar, ayúdenme, necesito ACR, el sabe como terminar esto, ven a encontrarme, no lo dejes entrar, ok, entonces tenemos que ir a investigar que lo pego con el grito, estaba acá atrás, y como llego allá atrás, a ver, me tengo que salir, no, ok, aquí no hay nada, en el pinche jueguito, ahí hay algo, ya lo vi, ah, pues esto es lo de lo que leímos ahorita, este, me voy a aumentar por aquí, por el resbaladero, bueno, me abrieron esa puerta, a ver que onda, ok, ok, vamos a continuar, tengo que investigar el grito, ¿qué es esa madre?, acercarnos ahí, ay, wey, mira, me prende todo el pedo, ok, para que me dé un poco de iluminación y no ir a ciegas, ok, vamos a continuar, me pone muy nervioso eso que de repente se oigan pasos que no son míos, no me agradan lo más mínimo, ok, continuamos, ahí hay más luz, abrieron todo esto y hay como un río, ok, puta madre, ok, es la foto del niño, desaparecido, ok, vamos a continuar, vamos a pasar por aquí, se oye como un radio, se oye música, no sé, pero yo me voy de aquí, ok, aquí hay una casita, antes de ir allá vamos a investigar esta casita, como decía, está muy destruida la casa, ok, nada por aquí, ok, aquí hay algo, dice, ¿qué está mal con este lugar?, ¿por qué nos pasó a nosotros?, no hay respuestas en ningún lugar, ¿acaso estoy loco?, estas cosas que veo en la noche, no sé qué pensar, desde que pasó lo de, desde que Charlie desapareció, y Diane se fue, debía haber tenido un punto de quiebre, sigo buscando, sigo escuchando algunas veces, esa pequeña, hermosa risa, pero ya pasaron nueve años, ¿por qué después de tanto tiempo?, esto duele, esto sigue doliendo demasiado, dice Charles, ok, hombre, que si me aparece algo aquí, hijos de la chingada, si me aparece algo aquí, escucho a alguien llorando, ¿qué es eso?, ¿qué es eso?, ¡ay güey!, hijo de tu puta madre, ¡ay güey!, ¡ay güey!, a la pinche verga, está denso el pinche juego, ¡ay güey!, perga, me asustó, me asustó mucho, puta, ya no me acuerdo por dónde chingados entré, una tele, ¿o qué es esto?, un cuadro de la casa, ok, joder, me va a dar un puto infarto con este juego, lo presiento, lo veo venir, lo peor del caso es que estoy perdido, no veo para dónde tengo que ir, o me asusté mucho con esa madre, la puta casa es igual, ok, creo que entré por acá, ok, acá está lo de la lámpara, joder, que puta asustada, ok, pero ya hay una reja ahí, ¿no?, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿cómo salgo de esa reja? creo que es por la casa, ¿no?, tengo que darle la vuelta a la casa, es decir, salir por el otro lado de la casa, vamos a salir por el otro lado de la casa, no parece ser por acá, no parece ser por acá, lo bueno de estar solo a la casa a las dos y media de la mañana es que puedo gritar como yo quiera, cuando me asusten, debe de haber algo aquí que pueda hacer, porque prendí las luces, no creo que sea nada más, ok, creo que tengo que pasar por aquí, ok, no puedo pasar por aquí, entonces, ¿qué tengo que hacer? no lo entiendo, tiene que hacer algo en la casa, porque no creo que sea para otro lado, por aquí no se ve que sea para otro lado, a menos que sea para allá, a ver, esto casi es para acá, sí, creo que es para acá, hasta la puta oscuridad, como siempre, hay otra casa ahí, cabrón, no mames, Oakside Park, ok, la entrada del parque, como entro, por aquí, porque yo tengo ya, ya tenía todo eso, ok, no mames, gente, ay, güey, apenas va empezando el juego, este era como el pinche porólogo, cabrón, pero bueno, gente, hasta aquí le vamos a dejar el primer episodio de Slenderman, de Arrival, Slender de Arrival, espero que les haya gustado el video, me sacaron un pedo, no me asusto muy fácilmente con un juego, ni con nada, pero me sacaron un pedo, espero que les haya gustado el video, si fue así, por favor, regálenme un like, un favorito, suscríbanse a mi canal, si no se han suscrito, gente, hay muchísimos más videos para ustedes en mi canal, este, es gratis suscribirse, pueden hacerlo, este, pasen el video para que más gente me conozca, y vayamos haciendo esta comunidad cada vez más grande, este, hasta el siguiente episodio, gente, yo fui Cielo de Slenderman, cuídense mucho, un abrazo, bye.